Era un lindo caballo, mi caballo. Abría su relincho en la mañana saludándolo al sol, caracoleaba sobre el parche del camino cuando íbamos al pueblo, y una noche no sé qué le pasó, no sé qué le pasó, y era un lindo caballo, mi caballo. Música Era una cinta de fuego galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Música Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, cien caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Música Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? Música Que estrella andabas mirando, en el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo, mi caballo, mi caballo. Música En una horqueta del tala hay un morral solitario, y hay un corral sin relincho. Música Mi alazán te estoy nombrando, si como dicen algunos, hay cielos al buen caballo, por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Música Música Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? Música Que estrella andabas mirando, en el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Música Mi caballo, mi caballo. Música 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 Música